No nos sirve de nada, así que lo demás también, no sé cómo salieron, pero la gente acá piensa más en la tabla de abajo, así que hay que dar vuelta a la página. Es lo más difícil ya Anderson para Petava porque tomando en cuenta que hacen buenos partidos de visita, pero de locales les cuesta todavía. Sí, creo que la desconcentración está pasando, hemos perdido un partido por no estar concentrado y hoy pasó lo mismo, hizo un partido inteligente, no empató el partido y después se metió atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a Petava ya ahorita en estos últimos minutos? No, no pasó nada, fuimos en busca del gol y bueno, y obvio que quedamos expuestos atrás. Ya son 10 puntos que se dejan en casa. Sí, son 10 puntos que se dejan en casa, pero afuera sumamos, entonces, obvio que hoy queríamos sumar de tres, pero no se pudo, hay que dar vuelta a la página y seguir adelante. ¿Y Anderson está la presión también de no caer en zona de centro? ¿Hoy era un partido clave con Xelagún? Sí, ni que hablar que era partido clave, pero me parece que Carchada no sumó de a uno, así como nosotros, así que, pero obvio que no tenemos que preocuparnos con lo demás, ¿no? Tenemos que preocuparnos con nosotros, pero obvio que tenemos que dar más, 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 el club necesita más de cada uno, así que vamos a tener que hablar ahí para ver si podemos sacar eso adelante nosotros. ¿Y Anderson se tuvo el domingo de la pelota, se generó, se buscó por todos lados, pero al final de cuentas, pues, se prevalece el empate aún? Sí, se buscó, se buscó, se buscó por todos lados, pero Xelagún se armó, se planteó bien atrás y bueno, vinieron a buscar el punto y se les llevaron.